Es preciso decirnos lo siento Pero entiende que se pasa el tiempo más Y no sabes cuándo va a regresar Esa flor de blanco, esa oportunidad No me digas por decirme que me amas Cuando si tú te vas de arrancar volverás Es sencillo pedirte nada Y nada que yo diga te hará cambiar ¿Qué más da si te va? ¿Qué más da si mi sueño eres tú? Y me vas a despertar No digas no, no quiero más Eso es mentira, eso no es verdad Si tú no oyes que me digas No encuentro otra salida ¿Qué más da? No voy a llorar No digas no, no quiero más Eso es mentira, eso no es verdad Porque sé que me amas Más que a tu propia vida Si te encuentro otra salida A mí vas a regresar No digas no, no quiero más Eso es mentira, eso no es verdad No digas no, no quiero más No digas no, no quiero más No digas no, no quiero más Eso es mentira, eso no es verdad No digas no, no quiero más